Cataño Cataño Llegó el momento del cambio Con Félix Cercano Zúmate al cambio Zúmate al cambio Es tu futuro Félix Cercano Alcalde seguro Cataño ya es hora Y el cambio empieza Con Félix Cercano Alcalde seguro Vamos a cambiar hay que mejorar Luchando por el futuro Un alcalde de pueblo que escucha a su gente Está no seguro Cataño arriba Del cambio es hora Con Félix Cercano Tu voto es seguro